San Pafnusio de Egipto Pafnusio era un hombre anacoreta, vivía en total soledad estando la mayor parte del tiempo haciendo penitencia o en oración. Se alimentaba de los frutos que encontraba en el desierto, de agua y de sal. Muchas veces atendía a personas que lo visitaban para pedirle un consejo o para escuchar la palabra de Dios. No pudo continuar viviendo más tiempo en soledad ya que, por su gran sabiduría, había sido elegido como obispo de Tebaida. Aunque él no quería dejar su vida apartada de la sociedad, dio todo de sí por defender a Cristo y hacer un buen trabajo como obispo a tal punto que, durante las persecuciones del emperador romano y occidente Maximiano, perdió una pierna y un ojo. El obispo Pafnusio fue partícipe en el concilio de Nicea en donde se habló principalmente sobre Arrio y sus enseñanzas en contra de la doctrina católica. El santo fue alguien que ocasionó gran admiración en los demás obispos, ya que él conocía lo que era la vida dura, así como las persecuciones crueles de los romanos y, a pesar de todo lo que había pasado, no dudaba de su gran fe en Cristo y daba grandes consejos de humanidad y religiosos. En el concilio de Tiro en el año 335 también participó Pafnusio y fue clave importante ya que era amigo de Atanasio y de Máximo, obispo de Alejandría y de Jerusalén respectivamente. A Pafnusio le preocupó que su amigo Máximo, que había sufrido igual que él antes las persecuciones romanas, apoyara las doctrinas de Arrio. El santo tomó por el brazo al obispo de Jerusalén y lo llevó fuera de la sala y le exclamó que no entendía que alguien que haya sufrido, como él, por defender a Cristo, estuviera del lado de Arrio. Aquellas palabras conmovieron a Máximo, por lo que dejó de apoyar a tal doctrina hereje. Se desconocen más datos sobre el santo como su muerte. Estos datos se perdieron con el tiempo y lo que conocemos de él son por los escritos y declaraciones hechas por los participantes de los concilios. Oración Oh bondadoso y misericordioso San Pafnusio, tú, que superaste toda clase de adversidades y dificultades gracias al Señor, llénanos de convicción y esperanza. Fuiste cruelmente perseguido y torturado por los infieles, pero, aun así, jamás renunciaste a Dios, porque sabías que la fe es el único camino hacia la felicidad eterna. Oh admirable monje, tú que ayudaste a Santa Thais a encontrar la gracia del Señor, acuérdate de nosotros y no nos desampares en los tiempos de oscuridad. Haz que gocemos de una vida alegre y tranquila, apartando las preocupaciones de nuestro lado. Querido santo, confiamos en que nos iluminarás para alcanzar la gloria de Dios. Amén. San Pafnusio, ruega por nosotros. San Pafnusio, ruega por nosotros. San Pafnusio, ruega por nosotros. ¡Gracias!